Dada la apertura de una zona del Palacio del Ayuntamiento Capitalino, el nuevo Secretario de Cultura, José Alfonso Suárez del Real, brindó a Proceso un recorrido por el Salón de los Cabildos, abierto desde el primer día de este mes y del cual explicó un poco de su historia en exclusiva. La ciudad tiene a mi criterio tres particulares. El primero sería este que sería el Palacio del Ayuntamiento. El segundo, desde el punto de vista eclesiástico, para mí es la parroquia de la Santa Veracruz, que fue la que fundó Hernán Cortés, no tanto la catedral sino esta. Y el tercer hito cultural de nuestra ciudad es el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. Este edificio además tiene su propia historia. Ese fue el lugar en donde Hernán Cortés asentó lo que fue el primer ayuntamiento de México, Tenochtitlán. Esta es una entrada que nosotros vamos a rehacer en este sentido. La consideramos que es invasiva a la relevancia que tiene Cabildos. Vamos a comentarles que todas las sillas son las originales de finales del siglo XIX, principios del XX, que fue cuando se determina hacer esta maravilla que es la Sala del Cabildos, como se concibió al estilo afrancesado, al estilo muy ecléctico, muy neoclásico, en fin, con los grandes candiles tipo Versalles, con esta gran pintura mural de techo. Todo esto fue restaurado hace algunos años, al igual que la parte correspondiente a la piedra, todo lo que es la herrería, etc. Y bueno, da la idea de la suntuosidad y de la grandiosidad. ¿Cuál es la importancia de abrir este salón a la Ciudad de México, al país, a la gente? A que las y los capitalinos, los habitantes y los visitantes de la Ciudad de México puedan ejercer un derecho humano fundamental, el derecho a nuestra memoria y el acceso a los bienes culturales que están en manos del Estado. En este caso, este es un bien cultural que está en manos de la jefa de gobierno y que está puesto a disposición desde el día primero que ella ingresó aquí para que sea visitado. Y la adición que, por la petición de la doctora Sheinbaum, hicimos a este museo es crear esta sala. Qué bueno que podemos garantizar el derecho a la memoria de quienes gobernaron la Nueva España durante 300 años. Pero la ciudad que es actriz fundamental en ese proceso novo hispano cuando este palacio del ayuntamiento era tan relevante para la vida cotidiana debe de estar presente. Este salón tiene una copia del Acta de Cabildos que data del 8 de marzo de 1524 así como un par de reproducciones de la antigua Ciudad de México donde se observa cómo la sequía real llegaba hasta el Zócalo Capitalino. El Museo del Salón de Cabildos abre de lunes a viernes de 10 a 17 horas y sábados y domingos de 10 a 19 horas.